Hola, ¿cómo les va amigos? Bueno, acabo de recibir un material para mí hermoso, que tiene que ver con un suscriptor uruguayo, ya es un amigo suscriptor. Me mandó un material mostrándome su colección de riles, de riles antiguos, antiguos o viejos. Para algunos quizás son riles sin sentido. Lo que a mí me llamó la atención es el amor que tiene con sus riles, y que no solo los tiene para guardarlos en una vitrina, sino que él lo que consigue viejo es lo que usa para pescar. Y me pareció espectacular, me pareció tanto fanatismo y tanto amor y tanta humildad en decir, no, yo quiero pescar con los equipos de antes. Así que este material que me mandó a mí Rodrigo Díaz, que es uruguayo, es de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, que con tanto amor me lo mandó a mí, yo quiero compartirlo con ustedes. Y le mando, y aprovecho, mandando un saludo a todos los uruguayos que nos siguen en el canal de aquí de Argentina. Así que un abrazo a todos y quédense con este material. Hola Hugo, ¿cómo andás? Bueno, pequeño videíto mostrándote la colección. Espero que te guste, empezamos con el más viejito. Un peso en Michel. Este pequeño reel, funcionando. Muy lindo está, francés, ¿no? Bueno, la joyita, un escualo, Iguazú. Me encanta este reel. Un reel fuerte. No está en las mejores condiciones, lo estaban usando. Yo, digo, si puedo conseguir reels no usados, mejor, ¿no? Tengo algunos que ahora te voy a mostrar que están en cajas. Pero, bueno, trato de también buscar precios. Bueno, estos dos, capaz que los conocé. Son dos reels chinos, de una marca china. La marca se llama Meteor. Son reels, la verdad, muy fiables, muy buenos. Este fue el primer reel que tuve. También, este, lo conseguí usado. Y son, la verdad, muy, muy buenos. Bueno, después están el reel, un pen 180. Que yo lo que quiero conseguir es un pen 100, un poco más chico. Esta manija no es de él. Esta manija es de un Ocean City 200 uruguayo, que ahora te lo voy a mostrar. Un den, brasilero. Den, la marca es Den. También lo estoy usando, este reel. Por eso le puse una manija de otro Ocean City 200. Son manijas más grandes. Y estos dos reels, al ser más chicos, traen manijas medias cortitas. Después tengo este Omar. Que yo creía que era una marca argentina. Omar. Omar 160. Este Den, el número es 455, el brasilero. Después tengo, bueno, el Ocean City uruguayo acá con la manijita del 180, como te decía. Y el otro Ocean City lo tengo desarmado, engrasándolo con la manija del Den brasilero. Este es el Ocean City uruguayo, Ocean City 200. Hay un Ocean City 85, que vendría a ser la copia del Peno 85. Acá tengo un Peno 85, ¿no? Funcionando muy bien. Este, acá tengo un pescador. Este reel está medio en mal estado, pero es el único pescador que conseguí a la vuelta. Yo quería conseguir un pescador. Y un Peter, que Peter no conseguí. Este, bueno, acá tengo el famoso PEN 200. Este, es hermoso. El sistema de abrir la tapa esta con la manijita me encanta. El Surfmaster. Este, son muy lindos estos reles. Después tengo un PEN 04. Yo quiero conseguir un 09 también. Andan todos muy bien, digo, lo... Por más que alguno... Bueno, el pescador es el único que está más dirigido. Después tengo este, que es un Tramontina. Tengo dos Tramontinas. Ahora vas a ver un frontal brasilero. Este también anda muy bien. Este, Tramontina 8003. Un... Bueno, este reel me encanta. Un PEN Monofil número 26. Es hermoso. Lamentablemente, tiene el... El carrete... Gira muy bien, pero tiene el carrete de acero inoxidable. Creo que el eje un poco torcido. Yo quería saber si se le puede conseguir... Un carrete de baquelita. Porque es un reel muy... Muy lindo para usar. El tamaño. PEN Monofil número 26. En Montevideo, capaz que puedo conseguir el carrete de baquelita. Bueno, después tenemos el famoso Mar. Que yo te había dicho que creía que era argentino. Y bueno, capaz que es brasilero. Ahí está el mar. Este... Este reel es muy lindo también. Bueno, el reel es muy fuerte, ¿no? Todos parecidos a los PEN. Después tengo... De una Bú García 10.000. A Bú García Sueco. Esta tanza no se la puse yo, ni se la puso el dueño. Este reel tiene una historia de robo. Increíblemente, el dueño... Yo le dije... Mirá, lo tengo yo. Y el dueño me dijo... Quedatelo. Este... Porque yo lo compré sin saber que era de él. El tipo le puso esta tanza. Que no va con este reel, ¿no? Y bueno, funciona muy bien el reel. Lo usaban para... El dueño verdadero lo usaba para trolling. Para hacer... Para pescar este surubí. Este... Sueco, ¿no? Muy lindo reel. Después tengo un Shimano. Que lamentablemente se me rompió el bebanador. Y bueno... Este... Un Shimano TR-100. Que yo lo uso... Acá nosotros pescamos en el río Rosario. Un río que más parecido a un arroyo medio grande. Entonces pescamos de costa en unas barrancas. Y utilizamos mucho estos... Y bueno, funciona muy bien el reel. Lo usaban para... El dueño verdadero lo usaba para trolling. Para hacer... Para pescar este surubí. Este... Sueco, ¿no? Muy lindo reel. Después tengo un Shimano. Que lamentablemente se me rompió el bebanador. Y bueno... Este... Un Shimano TR-100. Que yo lo uso... Acá nosotros pescamos en el río Rosario. Un río que más parecido a un arroyo medio grande. Entonces pescamos de costa en unas barrancas. Y utilizamos mucho estos reiles estilo malacate. Porque por más que sean estilo para pescar embarcado. Nos sirve bastante... Este... Para cinchar. Porque hay carpas muy grandes acá en este río. Carpas que pasan los 4 kilos. 2, 6, hasta 10. Y entonces... Bueno... Tenés que previsar de muy buen equipo. Bueno... Este ya te lo había mostrado. Tengo un Ryobi japonés. ¿No? Un para spinning. Estos Ryobi... La verdad que son muy bonitos. Esto es lo que digo... Lo que da dentro de la colección. Algunos los uso, otros no. Después tengo... Ryles como Daiwa 30. Marinesport... Los... El... 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 El Brisa. Marinesport 200. Tengo alguna Black Max. Para usar, ¿no? Pero yo estos los uso igual. Este calador. En muy buen estado. Nuevo. Lo conseguí en la caja. Este. Este calador también. Nuevo en la caja. Muy lindo Ryb. Después tengo este Michel francés. No es un Ryb muy viejo. Pero lo que me gustó de este Ryb es... El gatillo. Para regular la salida de tanza cuando se pelea al... Al pescado. Un Ryb francés, ¿no? Este... Cuando vos cañas, apretás acá. Y... Y... Bueno, y este... Muy lindo Ryb. Y después tengo... Eh... Un Zagarra. Español. Zagarra que si no leí mal... Son los... Los... Los españoles son los... Como los precursores en el long casting. Con estos equipos. Este... Este... Y... Y entonces... Este... Crearon este... Zagarra. Una marca... Muy... Muy... Muy buena. Después tengo un... Dan Quick alemán. Este es alemán. De los últimos que venían de Dan alemán. Este... Yo lo uso. Este reel es muy... Este... Muy lindo para usar. Este... El carrete es muy lindo para lance. Acá tengo el Tramontina que te decía. Tramontina... Que lo tengo... Este... Bueno, lamentablemente... Lo conseguí sin algunas partes. Este es un Tramontina 2660. Este Tramontina es la copia de un Daigua... Que venía... Este... Antes. Y después... Tengo... También... Sin la manija, lamentablemente... Pero muy lindo reel. Eh... Un Tokio... Eh... Un Tokio 200... Este reel... Muy bonito. Que si no tengo entendido... Es Brasilero. Pero... Es muy lindo reel. No... No pude conseguir nunca la manija. Hay vele que no... Bueno, y después te muestro algunas de las... De las cañas que tengo... Para mí como antigüedad, ¿no? Pero... Pero no son antiguas. Tengo una... Abu García Comodores. De grafito. Eh... Una muy linda caña. La conseguí usada acá. Este... Digo... La sigo usando. Es una caña muy bonita. Después tengo... Esta... Opa... Esta Maruri. Brasilera. Una caña que aguanta 15 kilos. Está muy bonita. Mango de madera. Este... La verdad que linda caña. Es una caña pesadita, pero linda caña. Después esta caña que no sé la marca, pero es una caña para... 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 Para spinning. Una cañita que la conseguí. Eh... La... La encontré en un galpón. Este... Que le estaba haciendo un trabajo a una señora de... De albañilería. Y me dijo que era el marido. Me la vendió. Este... Muy bonita la verdad. Que yo la uso a veces para la tararida. Y bueno. Y después como te decía. Eh... Ahí detrás ya te había mandado el video de la... De la caña de madera. Bueno Hugo. Espero que te haya gustado. Lo que voy consiguiendo por ahora. Espero conseguir...